manejado dinero, tal cual como ustedes lo manejan, que hemos tenido altas, hemos tenido bajas, pero sobre todo hemos buscado herramientas y hemos buscado opciones para estar en una mejor situación y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Esta noche nos acompaña Raquel Duarte, que viene en pantalla, ya se va a presentar, y Juan Napolitano. Nos motivó a hacer esta presentación porque por nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que cada vez más nos conseguimos con familias, cuando vamos a hacer la presentación, nos conseguimos con familias que realmente no solamente no tienen educación financiera, sino que puede haber conflictos por falta de esa educación financiera. Entonces quisimos hacer un aporte, nuestro granito de arena, para dar algunos tips, herramientas, que nos pueda ayudar a salir o mejorar cualquier situación en la que ahorita se encuentra. Bueno, le paso la palabra a Raquel, que se va a presentar, y a Juan Napolitano, de nuevo, son colegas del trabajo. Raquel. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo Nelly, este es un espacio para que se lleven herramientas y que no solo las conozcan, sino que las apliquen. Queremos que este granito de arena que estamos aportando, pues realmente aporte a sus vidas, los haga llevar una mejor relación con el dinero, con su pareja, y que puedan a partir de hoy hacer borrón y cuenta nueva y trabajar en equipo, hombro a hombro, para conquistar esos sueños y esas metas que son posibles. Y que hoy Juan nos va a dar un gran testimonio de eso. Así que bueno, si puedas, le dejo la palabra a Juan. No, gracias. Primero que en todo, gracias a Nelly, gracias a Raquel por la oportunidad. Y bueno, como yo les comentaba hace un rato, o sea, si nosotros podemos hacer, poner un granito de arena para ayudar a otras personas a tener un mejor estatus económico, cuenta con nosotros, cuenta con nosotros. No lo sabemos todas, tenemos muchas cosas que aprender, pero sí considero que de pronto, contando un poquito las cosas que nos han ocurrido a nosotros, podemos llegar a esa meta que queremos, que es ayudar a otras personas en la parte económica. Exactamente. Ahora les voy a contar qué se van a llevar. Como les comenté al principio, no somos psicólogos, pero hemos manejado el dinero al igual que ustedes desde que nacimos. Vamos a hablar hoy un poco sobre las creencias que aprendimos cada uno en nuestras casas, ¿verdad? Porque eso vamos a ver cómo influye o cómo impacta la relación que tenemos hoy en día con el dinero. Vamos a hablar un poquito sobre los arquetipos del dinero, precisamente las finanzas en pareja, cómo eso afecta un poco las finanzas en pareja y, por supuesto, la conclusión de cómo mejorar o cómo optimizar cualquier situación en la que se encuentren ahorita. Para hablar de eso, para llevarlos un poquito a empezar ya con la presentación, vamos a recordar un poco, ¿verdad? Quiero hacer la salvedad también de que aunque esto es un evento con el nombre de Finanzas para Parejas, si usted no está con pareja, no se preocupe que en algún momento la va a tener y también es muy importante manejar las finanzas, más aún si está todavía solo, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar un poquito de aquellas personas que están en pareja, ¿qué fue? ¿cómo fue que se conocieron? Recuerden un poquito cómo fue esa primera cita, ¿dónde se conocieron? ¿qué se pusieron? ¿están recordando? Ok, llega el momento de que todo avanza, en esa primera cita se da otra cita y llega el momento en que deciden formar vida en pareja, bien sea que se casan o bien sea que deciden convivir juntos. En algún momento, durante ese periodo de transición, hablaron de finanzas, se preguntaron o trajeron al tapete a discutir o a conversar sobre cuánto ganaba uno, cuánto ganaba el otro. Si tenían compromisos previos, como por ejemplo, si eres padre antes de ese matrimonio, ¿cuánto iba a ser tu aporte para tus hijos y cuánto iba a quedar para tu nuevo hogar? Son temas que lamentablemente en la gran mayoría de los casos no tocamos. Y yo particularmente soy víctima de eso. Yo estuve casada y nunca, nunca antes de empezar a convivir con quien era mi esposo, hablamos de ese tema. Eso, junto con otras inmadureces, por llamarlo de alguna forma, llevó a mi matrimonio al fracaso. Precisamente por eso traemos este tema a colación, porque por nuestro trabajo nos damos cuenta de que cada vez es más grande el número de parejas que no tocan este tema, no hablan de finanzas. Y lo peor del caso no es solamente que no hablan de finanzas, sino que el no hablar de finanzas afecta la relación de pareja. A veces no se llega a quebrar como tal, pero sí hay discrepancia. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a recordar un poquito de qué escucharon ustedes en casa. Cuando estaban chiquitos, ¿qué escuchaban? Escuchaban más un lenguaje de abundancia, de que aquí hay, veían que se despilfarraba o había abundancia como tal solamente, o había un lenguaje de escasez, de que no alcanza, de que siempre tenemos que estar buscando una locha para completar un real, que eran unas monedas de antaño, allá rodaron las cédulas, allá en Venezuela. Cuenten un poquito, pongan en el chat, mientras que Raquel nos cuenta un poco también su experiencia, de qué escuchaba ella en su casa, si escuchaba abundancia, y cómo eso incidió o impactó en su relación hoy en día con su pareja. Bueno, sí, yo creo que tuve el privilegio de crecer como que viendo las dos caras de la moneda al mismo tiempo. En mi familia había personas con mucha necesidad, con pocos recursos, pero también tenía familiares que tenían mucho. Entonces, mi papá era ganadero, con su empresa en construcción civil, y cuando él hacía contratos, o era la época de vender el ganado que había engordado, había mucha abundancia. Mi mamá, al contrario, era maestra y dependía de un sueldo. Entonces, yo siempre vi las dos caras de la moneda. Pero cuando me casé, empecé a darme cuenta que tenía un patrón diferente a mi esposo. y quizás en alguna manera subconsciente, cuando empecé a buscar el por qué de muchas cosas me frenaba en mi producción como profesional y en mis ingresos como tal, hubo un libro que leí que se llama El poder de la mente millonaria y luego ahí hay unos ejercicios que te hacen descubrir el patrón del dinero que tú tienes. Y yo descubrí que yo había fijado el patrón de dinero de mi mamá, que era que ella siempre ganaba menos que mi papá. Entonces, cuando yo sentía o evolucionaba en mi carrera y llegaba a superar los ingresos de mi esposo, yo me frenaba porque en mi cabeza eso no era posible. Aparte de eso, mi papá es llanero de un pueblo en Venezuela que es Apure y es ganadero. Entonces, él decía que el hombre es el que tiene que sustentar a la familia y que si una mujer gana mucho dinero entonces se va a conseguir y es un chulo. Y también eso repercutía en mi manera de pensar subconsciente. O sea, yo rechazaba el hecho de ganar más porque sencillamente yo no quería que mi esposo fuera un chulo. Entonces, son cosas que cuando no las analizamos y no tenemos esas herramientas que nos permiten descubrirnos y limpiar como que esas hojas que traemos, que hemos escrito en nuestra mente, pues pueden haber conflictos y reacciones o conductas que tú no sabes por qué las estás repitiendo. Entonces, siempre es importante descubrir qué patrón de dinero tienes tú, qué patrón de dinero tiene tu esposo, tu pareja, para que juntos puedan buscar ese equilibrio y quedarse con un patrón propio en el que los dos se sientan bien y que los haga progresar y no repetir la historia de papá o de mamá. Que sea un complemento, lo que a veces uno se lo complementa al otro y así hagan el equipo perfecto. Y para eso también tenemos un testimonio de Juan. Juan está súper invitado aquí porque además en mi caso haberme presentado esta oportunidad del negocio, tiene un testimonio espectacular junto con su esposa que queremos que ustedes también lo conozcan porque a lo mejor algunos de ustedes está pasando por lo que Juan pasó hace ya unos años. Cuéntanos, Juan, Juan un poquito ¿cuáles fueron esas experiencias que ustedes tuvieron antes de conocerse que influyeron para que llegaran al matrimonio y vivieran lo que tú nos comentaste en todos estos ensayos que hicimos antes? ¿Sabes que cuando tú preguntaste hiciste la pregunta de que que nos recordáramos un poco como era el principio del noviazgo y toda la cosa? Yo desde hace mucho tiempo yo arreglo computadoras y fui a casa de quien ahora es mi esposa de Pitusa porque le fue arreglar el computador y yo creo que esa es la computadora que yo he reparado que he cobrado más dinero porque todavía me la está pagando. Quienes nos conocen saben que nosotros somos personas de fe y nosotros en todo lo que nosotros hacemos siempre inmiscuimos al Señor y inmiscuimos la palabra y obviamente lo que es la parte económica también nosotros inmiscuimos al Señor cuando nosotros llegamos aquí éramos nosotros dos solos ahora tenemos dos niños un niño y una niña y la situación para aquel entonces era bien diferente a la que nosotros estamos viviendo en este momento estaba estaba metido en lo que conocemos comúnmente como el el círculo de la rata donde la rata da la vuelta 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 trabaja para pagar biles trabaja para biles y de allí no sale siempre como tú dijiste hace un momento buscando un medio para completar un real estuve por muchos años así muchos años muchos años así y este el Señor siempre tiene un propósito para todo yo me acuerdo que iba por la mañana a las cinco de la mañana a trabajar y yo le decía señora de verdad esto es lo que tú tienes para mí yo no puedo creer que sea esto e incluso yo creo que hasta le llegué a reprochar pero por qué yo qué más le habré hecho para estar pasando por esto trabajaba en un lugar donde no quería trabajar en un sitio que no era muy higiénico con unas personas que no eran muy educadas una situación completamente es desagradable como yo vivía para ese entonces si yo siempre soñaba con no tener con no tener jefe con no tener horario y probé muchas cosas para intentarlo nada funcionó para ese entonces este el pastor de la iglesia nos hablaba mucho acerca de empoderamiento de él un pastor de mucho coaching de tú puedes este él nos hacía ver como que todas las personas estamos hechas para para ser nuestro propio jefe y eso como que me empezó a confrontar un poco y hubo una prédica donde el pastor dijo que cuando uno está en la cárcel uno está a un paso del reino de la silla y la cárcel él la definió precisamente como yo estaba en ese momento económicamente en el círculo de la rata y entonces yo dije pero si como es como es esto o sea como puedo estar a un paso del trono de la silla si estamos en la cárcel en el círculo de la rata como lo conocemos normalmente y entonces en una de las reuniones el pastor dijo empezó nos empezó a hablar ya fuera del servicio y y nos dijo yo le pregunté al pastor ajá pastor y si una persona digamos que se siente que quizás pudiera estar en esa situación me da pena decirle que era yo un amigo un amigo un amigo que yo conozco como que pudiera hacer para salir de allí y me dijo me dijo José tú tienes que entregárselo todo al señor y yo verdale quedé más confundido más confundido que al principio que era todo entregar todo y entonces estuve durante varias noches pensando que era lo que tenía que entregarle y realmente uno como padre sabes que cuando uno es soltero está solo tú puedes comer una hamburguesa en McDonald's de pronto te cuesta sin comer puedes dormir en cualquier parte pero cuando tienes cuando eres padre eres esposo tienes una familia no hay lugar para error no hay lugar para equivocaciones porque tienes una responsabilidad muy grande y entonces yo llegué pensé que yo lo único lo que yo quizás tenía que entregar era mi miedo miedo al fracaso miedo a emprender miedo a ser mi propio jefe miedo a no tener horario porque es muy cómodo es muy chévere tener un cheque de quince y último pero estás allí 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 y de allí no sale y eso me empezó a hacer ruido me empezó a hacer ruido a la par estaba Alexander saludó Alexander que seguramente me está escuchando quien estaba detrás de mí mira José trabaja con nosotros vamos a hacer la parte de los seguros yo no tenía licencia era una situación complicada y definitivamente por el día a día no podía haber lugar para error y yo recuerdo que un día yo le llegué a mi esposa por la tarde después de llegar a mi jornada laboral y ella ella también quizás yo siento que quizás ella creía más en mí que yo mismo porque ella también por un lado era el pastor por el otro lado era Alexander y por el otro lado era mi esposa y me decía ella me decía Juan José tú en tu trabajo te estás desperdiciando esa era la palabra que me chocaba te estás desperdiciando tú puedes hacer más tú puedes lograr muchas cosas más y allí y allí y allí no lo estás logrando y entonces yo me sentía como que voy a hacerlo voy a hacerlo voy a creer voy a dar mi paso de fe voy a entregarle mi miedo al Señor y la tarde le llegué a mi esposa y le dije este acabo de renunciar yo creo que yo creo que mi miedo el miedo que no me dejaba salir del aeropuerto yo creo que salió de mí y se apoderó de ella porque y ahora qué vamos a hacer ahora qué vamos a hacer y para dónde vamos a agarrar y tienes algo visto no y qué vamos a hacer no sé este bueno salir adelante sí tenemos lo de Alexander unas comisiones retenidas no tengo licencia para cobrar las comisiones vamos a ver cómo hacemos pareciera que cuando tú cuando yo hice ese paso el paso de fe que lo lo empecé a llamar así fue fue como si cayeran todas las bendiciones del mundo porque me empezó a salir trabajo de donde yo menos lo esperaba yo recuerdo que tenía unas comisiones con ganadas con una agencia y esperaba una cantidad de meses y resulta cuando me pagaron me pagaron más meses de lo que yo esperaba me salieron trabajos de fotografía me salieron trabajos de cualquier tipo porque aparte de trabajar con un seguro yo hago muchas otras cosas yo hago fotografía reloj computadora etcétera etcétera el éxito de pronto una persona puede considerar que es exitosa tener un cheque este 15 y último eso está bien de pronto una persona puede considerar ser exitosa por tener un buen empleo pero para mí el éxito desde hace mucho tiempo consistía en no tener jefe en no tener horario en tener tiempo disponible para mi familia en trabajar desde mi casa en ver a mis hijos allí aunque de pronto se asomen por la puerta papito bueno y eso ese es mi concepto particular de lo que es el éxito y de hace un tiempo para cada dos años y medio tres años yo logré lo que yo quería eso eso trae a colación de algo que también queremos hablar de cuando hicimos recordamos de qué fue lo que escuchamos en casa verdad lo vamos a unir con todo eso que luego aprendimos en el camino antes de formar vida en pareja todo eso forma lo que es nuestra personalidad que se ve influenciada directamente por lo que llamamos o que se llama los perfiles o los arquetipos del lenguaje del amor atado directamente a las finanzas y para eso quien más que Raquel que ha leído muchísimo al respecto para comentarnos brevemente cómo esos arquetipos y cómo ese lenguaje del amor puede o influye directamente no solamente en la comunicación sino incluso en el manejo de las finanzas de la vida en pareja cuéntanos un poquito Raquel bueno esto es algo que que también a mí me ayudó muchísimo a a crecer como persona y a crecer en la pareja porque no sé si algunos han leído el libro que es muy viejo pero es un clásico los hombres son de Marte y las mujeres de Beni escriban por el chat si es si pongan uno y si es no me ponen el dos para no sentirme que se me cayó la cédula sola cuántos libros fue ahí quienes lo leyeron o conocen el título los hombres son de Marte y las mujeres de Beni las mujeres de Beni yo leí eso muy jovencita en la universidad siempre me ha gustado leer pero yo decía ajá somos diferentes el hombre es más práctico y todas esas cosas pero ¿por qué chocamos tanto en cosas tan simples como la manera de dar un regalo? o sea yo soy de las personas que le gusta dar mucho detalles y todo eso y para mi esposo cada vez que yo llegaba a Navidad por ejemplo yo le quería comprar regalos a mi suegra a mi hermana a mi hermano a mi sobrino y no sé qué y mi esposo era no que o sea porque él es diferente entonces yo decía pero ¿por qué es así? y en algún momento llegué a sentir como que uy no un esposo es demasiado pichirre y le pedí permiso para contar estas cosas pero realmente eran en momentos así que era como una diferencia muy grande y yo no lo entendía hasta que leí este libro de lenguajes del amor y entonces allí enseña el autor que nosotros en general los seres humanos nos relacionamos con cinco lenguajes del amor uno de los lenguajes del amor son los regalos el lenguaje predominante para mí el otro lenguaje son las palabras de afirmación el otro es pasar tiempo de calidad el otro es actos de servicio cuando se identifican con hacer muchas cosas para valga la redundancia servir a los demás a su familia a los amigos y a servirse entre ellos y el contacto físico entonces tú puedes tener mezclados esos digamos esos lenguajes pero siempre hay uno predominante en el caso nuestro este mi esposo es más de tiempo de calidad y de contacto físico él es muy kinestésico le gustan abrazos y ese tipo de cosas entonces ustedes dirán bueno ¿qué tiene que ver esto con la finanza? resulta que sí tiene que ver porque realmente cuando tenemos un lenguaje específico como en este caso en mi hogar unos en mi lenguaje de regalos el de mi esposo es tiempo de calidad cada vez que yo me esforzaba en hacer un regalo una inversión en hacerlo sentir bien a él en vez de hacerlo sentir bien lo hacía sentir mal porque él no quería que yo gastara dinero en eso él quería que yo pasara la tarde con él que de pronto le cocinara algo rico y para mí era como que ay no le gustó el regalo porque aunque él tratara de hacerme sentir bien su lenguaje se notaba o sea entonces casi que ¿cuánto gastaste? y son cosas que son importantes conocer porque realmente entonces ahí podemos lograr una balanza ok de pronto a él no le gustan mucho los regalos pero entonces como a mí me gusta regalar yo cuando le voy a regalar le voy a regalar algo que él necesite y que entonces cuando lo reciba va a decir oh fue una buena inversión porque me hacía falta porque lo quería y porque lo estaba necesitando no era algo que yo estoy comprando solamente para satisfacer mi lenguaje del amor y empezamos a equilibrar muchos gastos entonces eso se concatena con los perfiles de la finanza o los perfiles financieros que tenemos este los seres humanos que mayormente son cuatro está el perfil evasor que es la persona que no le gustan nada los números y entonces dice no yo no sirvo para eso eso para mí es muy aburrido yo no sé matemáticas yo no salí yo no soy buena con los números y en algún momento de mi vida yo fui evasora entonces señores no se necesita sacar raíz cuadrada ni hacer como que unos cálculos matemáticos extensos es sumar restar y saber cuánto entró cuánto salió y ahí nos da un manejo de presupuesto entonces es cuestión de tener la voluntad y hay otros que no son evasores sino que son como que adoradores del dinero que se les llama que es realmente como que no yo produzco produzco dinero pero entonces no lo quiero gastar o sea lo quiero quiero tenerlo allí son esas personas que saben producir el dinero muy bien pero que no lo quieren invertir que lo quieren tener debajo del colchón y que a veces la pareja se siente frustrada porque dice pero si tenemos dinero porque no podemos disfrutar de ciertas cosas o porque no podemos abrir este negocio o porque no podemos hacer otras cosas y entonces hay ese choque entonces es importante saber qué perfil financiero tiene tu pareja si es evasor si es adorador del dinero si es vigilante que es un poco la persona que está allí como que metiendo la lupa en cada gasto que se va en la familia o cada inversión quiere que estar bien seguro de ese paso que van a dar y está la parte de los buscadores de estatus que es un poco del peor de los perfiles porque no trabajas en función de ti o de tu pareja o de bienestar de tu familia sino que trabajas en función de encajar y de aparentar de que tú puedes hacer lo mismo que hacen los demás entonces aquí es bien importante cuando tomamos la decisión de llevar unas finanzas en parejas como debe ser para el bienestar de la familia pues determinar qué perfil tiene cada uno si es evasor si es vigilante si es adorador del dinero o si es el perseguidor de estatus y conversar ok ya entiendo y ya que tú estás en esta fase yo estoy en esta fase pero vamos a conseguir un punto de equilibrio y vamos a hacer las estrategias con las que los dos nos sintamos bien no es tirar de un lado más o del otro sino buscar ese punto de encuentro para que los dos puedan entonces empezar a evolucionar pero como todo en la vida lo primero es reconocer cómo soy qué tengo y para ahora dónde quiero ir eso es tal cual como comentábamos al principio la idea de esto no es que empiecen a emitir juicios o buscar culpables el uno del otro sino muy al contrario que tomen acciones que los lleven a estar muchísimo mejor en un futuro muy muy cercano y para eso quiero darle otra vez la palabra a Juan porque como Juan comentó en un principio él pasó de trabajar en el aeropuerto donde el presupuesto estaba bien limitado en la pareja ¿verdad? y ahora estará en una posición bien cómoda ¿cómo manejar esa situación cuando tú vienes de un sin tener necesariamente un comportamiento de escasez pero si no tienes el dinero pues necesariamente tienes que apretarte el cinturón como decíamos en la casa ¿cómo se maneja ahora la situación para no caer en el otro extremo donde despilfarras donde simplemente vas a comer todos los días afuera ¿cómo hacen para sin ser sin llegar a ser pichirre ¿verdad? este darse más gustos pero no perder la perspectiva precisamente para poder llegar a lograr los sueños o las metas que tengan cuéntanos un poquito Juan ¿cómo lo están manejando? mira Karina hace unos días mi esposa estaba hablando yo con mi esposa y me decía ¿tú te acuerdas aquella vez hace ya tiempo cuando a ella le tocó hacer Uber por un tiempo cuando yo hacía Uber y me tuve que me quise parar en un 7-11 para tomarme un café porque me estaba durmiendo y cuando yo pagué el café me sobrevigí la cuenta y me tragaste y me dijiste de todo entonces este y es verdad o sea parece parece tonto absurdo pero por un café de 7-11 ni siquiera como decíamos ni siquiera de Starbucks de 7-11 se nos sobregiró la cuenta y eso nos causó un problema familiar porque es el estrés que causa la falta de dinero hizo que bueno yo reaccionara sí de mala manera reaccionara de esa manera y yo la tratara como la trate tú sabes que me haces recordar una historia de una amiga que dice que cuando emigramos las personas que están en pareja descubren realmente con qué personas están casadas porque salen a relucir otra personalidad otras etapas y otros aspectos de tu vida que obviamente como estaba sujeto a otros niveles de estrés diferentes completamente en Venezuela a los que puedes estar sujeto aquí pues entonces aflora otra parte de la personalidad que a lo mejor no habías conocido y queríamos también hacer traer a colación ese tema porque también se da el caso de que a lo mejor en Venezuela la mujer no trabajaba porque bueno no hacía falta no trabajaba en la calle produciendo porque la que se queda en la casa trabaja y todas las que se han quedado en casa saben que eso es así simplemente que no tiene un sueldo y luego cómo se maneja la situación una vez que llegas a este país eres inmigrante y como dijo Raquel es un país para dos entonces cómo manejar esa situación en tu caso Raquel cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú compartiste con nosotros de cuando se dieron cuenta de que tú también tenías que salir a trabajar bueno este en mi caso yo llegué aquí embarazada y mi niño pequeño este pues demandaba el cuidado no teníamos aquí a mamá hermanos tíos todo digamos como que el soporte familiar que uno tenía en Venezuela y pues para los trabajos que en ese momento yo buscaba porque tienes esa mente limitada cuando vienes que te dicen no allá o sea te va a tocar limpiar y es lo único que vas a hacer y tú vienes con eso o sea vienes programado para eso entonces tienes que hacer housekeeping tienes que hacer esto entonces los trabajos que yo buscaba que eran los que me decían que los que podía aplicar prácticamente lo que ganaba era para pagar la guardería entonces bueno no tenía sentido y este teníamos otras condiciones que habían ingresos que todavía recibíamos de Venezuela en dólares y bueno fue como que equilibrando eso con el tiempo ya Santiago tenía como dos años dejamos de recibir los ingresos de Venezuela y nos empezaron a llegar las tarjetas de crédito y fue así como yo llegué a este negocio o sea realmente fue un proceso de cometer todos los errores de endeudarnos muchísimo con tarjetas de crédito y eso pues tensaba mucho la relación hasta que bueno fuimos a una presentación de las que hacen del negocio y yo vi el renglón número tres de esa lámina en el lado izquierdo y yo dije yo voy a hacer eso y eso es lo que va a ayudar a mi familia y como fue realmente como un alivio para nosotros y fue un cambio de verdad que trajo tranquilidad entonces yo dije yo quiero hacer eso yo voy a sacar mi licencia y yo voy a ayudar a las familias a sentir lo que lo que sentí lo que sentimos nosotros lo que sentí yo y este en ese reajuste lo primero que nos hacen es un análisis financiero y cuando nos hacen ese análisis financiero nuestro presupuesto era o sea para pagar mi esposo producía para pagar para nosotros sobrevivir pero no había más de dónde recortar nada o sea la única opción era que se tenía que producir no había más de dónde recortar entonces ahí fue que tomé conciencia y decía bueno aparte de que descubrí algo que me gusta vi que hay otras oportunidades hay la necesidad de mi familia mi esposo se está desgastando solo hacía muchísimos trabajos de los normales y complementaba con Uber con aplicaciones o sea prácticamente no dormía era una cosa así como dice Juan la carrera de la rata pero era todo pagar 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 y tú dices wow aquí ya no hay otra cosa que es que yo produzca yo tengo que ayudar a equilibrar las cosas y bueno y si lo hice una vez en mi país y producía si trabajaba porque aquí no entonces es lo que decía Juan soltar el miedo y atrevernos o sea hay muchas oportunidades solo que hay que tomar la conciencia de que si seguimos haciendo las mismas cosas no podemos esperar los resultados diferentes y de verdad las finanzas no son tan complicadas como uno piensa no tiene que ser un erudito de la bolsa de valores o sea es algo sencillamente de analizar y como les dije sumar restar y tomar decisiones y controlar las emociones porque muchas veces por emoción es que metemos la pata y nos endeudamos y dejamos de hacer las cosas entonces de verdad que están aquí aprendiendo de estas experiencias y de estas estrategias que te le están dando averigüen busquen más ayuda y la información está solo tienen que de verdad dar el paso y decir sabes que yo si quiero cambiar mis finanzas lo que trajiste a colación mencionaste es algo bien importante Raquel porque yo también pasé por eso de que uno venía mentalizado de que los únicos trabajos eran de fuerza trabajo de burrito y resulta ser que te consigues con oportunidades como esta donde puedes trabajar desde casa donde simplemente sacando una licencia que te permite hoy la tecnología por ejemplo yo estoy en Georgia la gran mayoría de ustedes está en Orlando en Florida veo que hay gente ahí está mi prima que está desde Texas la tecnología incluso ha hecho que este negocio sea muchísimo más fácil y así como este otras oportunidades así que no se limiten a pensar que solamente es un trabajo de delivery un trabajo de Amazon que no no tengo nada en contra de esos trabajos pero que también hay otras opciones que nos permiten crecer más porque en la medida y eso está comprobado en la medida que nosotros nos sentimos mejor satisfechos realizados en esa misma medida vamos a entregar y vamos a tener mejores relaciones que se van por supuesto a reflejar incluso en las finanzas entonces un poquito aquí para resumir ya hablamos de los arquetipos del dinero ya hablamos de cómo afectó o cómo afecta todo lo que aprendimos cuando estábamos en casa y todo lo que fuimos aprendiendo en el camino para luego formar la vida en pareja cuéntame ahora cómo se lleva esa relación en pareja cuando ya tú tienes tus ingresos Raquel y tu esposo también tiene los ingresos para alcanzar esas metas que tienen en común esos sueños en qué se basan ustedes qué estrategias qué instrumentos utilizan bueno lo primero es es tener un plan es como cuando nosotros vamos a a cualquier dirección nueva en este país lo primero que agarramos es el GPS o sea pongo la dirección para dónde vamos y entonces ahí se hacen las acciones bueno a corto a mediano y a largo plazo pero hay una estrategia que no sé los que tengan lápiz de verdad anótenla porque es una estrategia de un curso de Tony Robbins y él usa las siglas MPR para planificar las metas la M es de hacer un mapa ok ponen la palabra mapa en una hoja digamos como así no sé si te ve pero ok ponen mapa la raya resultados y luego vas a poner acá el propósito entonces empiezas con el propósito por ejemplo vamos a hablar de finanzas vamos a mejorar nuestras finanzas ese va a ser como que el resultado que tú quieres mejorar nuestras finanzas y este año vamos a terminar con unos ingresos de 70 mil dólares por decir tú lo pones en tu columna de resultados ese va a ser el resultado que nosotros estamos buscando ok ahora el propósito para qué tú quieres esos 70 mil dólares ah bueno con esos 70 mil dólares nosotros vamos a reunir para la inversión de nuestra casa que es una casa que vamos a hacer por inversión y la vamos a alquilar un apartamento pequeño eso también va a ser para hacer nuestro primer crucero eso va a ser para pagarle la visa a mi mamá o a mi papá vamos a enviar no sé cuántas cajas a Venezuela los que son venezolanos vamos a dar nuestro diezmo a la iglesia entonces tú ahí en el propósito te glosas cómo vas a usar ese dinero ok y luego en el mapa tú vas a poner ok por lo menos en el caso nosotros tenemos una empresa aparte de lo que yo hago de sistemas de purificación de agua entonces nosotros tenemos que sacar las cuentas cuántos sistemas necesitamos vender cuánto yo necesito hacer mensual entonces empezamos a poner esas metas en pequeño ok son cinco sistemas al mes de los cuales van a ser por lo menos uno a la semana y así tú estructuras tu plan y así sirve para trabajar las metas de finanzas puede ser de salud puede ser de venta personal pero lo recomendable es que por lo menos trabajen tres metas al mismo tiempo no llenarse de metas porque se van a frustrar sino que hagan de verdad la chuleta ponen la mapa el resultado y el propósito y cada meta la comienzan a desglosar y eso les va a permitir saber para dónde van y no es escribirla y dejarla ir no señor la tiene que leer todos los días todos los días cuando se levanten y todos los días cuando se acuesten o sea agarrar sus hojas y leerlas porque hay que meterte en tu cabeza que tú tienes que trabajar para eso y como decía Juan y me gustaría que Juan tú compartas eso cómo influye el cambio de mentalidad para que realmente las cosas en tu vida comiencen a cambiar entonces por eso es importante leerlo porque tienes que metértelo en la cabeza así como nos metieron las tablas de multiplicar así como nos metieron que apenas nos paramos nos cepillamos bueno así tienen que ponerse estas metas en la cabeza y todos los días leerlas juntos si es posible o cada uno por su lado pero es bueno que lo hagan tanto para las metas individuales porque hay metas individuales como para las metas en común para que eso realmente les dé el resultado y bueno aquí Juan tiene una experiencia con esto del cambio de mentalidad cómo cómo lo puedes terminar de complementar Juan bueno al principio cuando empecé a hablar yo dije que nosotros involucramos al Señor incluso hasta nuestra finanza ¿no? y nosotros por supuesto nosotros lo oramos oramos cuáles son las metas que nosotros queremos ahora este si algo hemos aprendido es que el milagro no se espera el milagro se provoca o sea si tú te sientas solamente a esperar a orar no vas a recibir nada no funciona así lo que dice Raquel es completamente cierto tienes que provocarlo tienes que provocar el cambio tienes que provocar llegar a la meta que tú quieres en el caso de nosotros este nosotros tenemos las metas nosotros queremos tener nuestra casa propia este queremos tener ciertas cosas y en base a eso nosotros nos hemos organizado económicamente hacer un presupuesto es básico es sumamente importante porque ahí tú puedes notar cuáles son este aquellas cosas chiquitas donde se va el dinero porque de chiquito en chiquito se se crea una fuga grande hay un dicho en inglés que dice el diablo está en los detalles esos detalles pequeños esas cuentas pequeñas de pronto esas suscripciones a cosas que no utilizas por ahí hay una fuga importante de dinero que de pronto si tú empiezas a cerrar esas pequeñas fugas te vas a dar cuenta que tienes dinero para poder disponer para otras cosas más importantes nosotros tenemos una debilidad grande y estamos trabajando en ella y es que nosotros somos muy buena boca nos gusta nos gusta mucho comer en la calle comer en restaurante estamos tratando tampoco es que no nos vamos a dar el gustico pero si estamos estamos reduciendo la cantidad de veces que estamos comiendo en la calle y yo considero que es una de las cosas que hay que mejorar más aún cuando uno tiene una esposa que como yo yo le digo que Pitusa es la reina amida de la cocina porque ella lo que toca lo convierte en oro todo lo que cocina ella cocina es riquísimo y entonces es un poco eso es frenar aquellos gastos superfluos para poder tener un poco más de cash flow que te pueda ayudar a llegar a la meta que tú quieras llegar está muy bien está muy bien bueno la verdad es que han tocado temas súper importantes pero el que más llama la atención por supuesto es el del presupuesto cuando hablamos de presupuesto a veces tenemos la creencia de que cuando haces un presupuesto es porque te vas a limitar y es completamente lo contrario cuando trabajamos con base a un presupuesto tal cual como lo hacen las grandes corporaciones aquellas personas que hayan trabajado en cualquier departamento de una empresa grande sabe que las empresas se manejan con presupuesto ¿por qué? porque no podemos ir despilfarrando el dinero a diestra y siniestra de la misma forma aplica para las casas con la salvedad de que si lo ves no desde el punto de vista de que te vas a limitar de que solamente tienes no sé 500 dólares para hacer mercado que entonces te estás limitando porque solamente pones 500 dólares para el mercado es al contrario es como organizas el dinero saber realmente cuánto dinero está entrando de ese dinero que está entrando qué vamos a destinar y cuánto vamos a destinar para cada meta y sobre todo lo que hablábamos al principio de pagarnos a nosotros primero un buen ejercicio para pagarnos a nosotros primero es por ejemplo si alguien cobra por horas y digamos que gana 20 dólares la hora la primera hora de tu trabajo ya sabes que va destinada para ti para tu ahorro para el ahorro para esos sueños y para esas metas que quieres alcanzar es aprender a vivir con el 90% de los ingresos todo con disciplina y con organización se puede aquí también vamos a hablar un poquito de lo que son los bloqueos financieros porque para nadie es un secreto que la palabra tiene poder no solamente tiene la fe sino también la palabra todo eso que decimos el comportamiento que tenemos todo eso tiene poder y aquí vamos a hablar un poco entonces de cómo podemos hacer o qué estrategias podemos aplicar para obtener desbloqueos desde el punto de vista financiero Raquel ¿qué nos puedes decir al respecto? bueno yo he descubierto que bueno principalmente la parte espiritual como dice Juan incluye demasiado el tener esa certeza de que nosotros tenemos alguien que nos cuida y que nos trajo a este mundo con un propósito y para hacer las cosas bien que nos llenó de dones y de ideas entonces primero pues mantener esa conexión y saber que como somos hijos de una fuente de abundancia de que creo todo entonces no hay carencia que nos pueda limitar y muchas veces yo hago el ejercicio de imaginarme por ejemplo si yo fuera la hija del presidente de Estados Unidos ¿cómo se siente ser la hija del presidente de Estados Unidos? uno se siente me imagino ¿no? poderoso seguro siempre andas con la cabeza en alto pides las cosas con cierta autoridad sin necesidad de ser petulante ni arrogante pero entonces yo en mi cabeza yo me imagino yo soy hija del presidente de los presidentes entonces a veces cuando siento que esa identidad mía baja me hago esa esa imagen en mi cabeza y yo digo si tú eres hija de un rey tú eres una princesa y las princesas nacieron para hacer cosas grandes para servir para lograr sus sueños entonces bueno primero mantener tu identidad fuerte creer en ti eso es algo que es importante y muchas veces como inmigrantes al principio eso nos golpea mucho nos golpea porque se nos baja nuestra autoestima el ego venimos de tener profesiones cierto estatus económico y cuando llegas acá y te consigues que tienes que hacer cosas que no te gustan y que en determinado momento hasta puedes llorar entonces eso hay que volver a a recuperarlo ¿no? a creer en ti y decirte mira ¿sabes qué? esto no me gusta es temporal yo sé que de aquí voy a seguir haciendo esto y siempre pensar a dónde vas a llegar porque tu pasado no te define lo que te define es lo que tú hagas para dónde vas a caminar la otra cosa es que ser agradecido porque si tú limpias una poceta y lo vas a estar limpiando con rabia con este rencor y despotricando que este país que esclavos unidos no no hay que ser humildes y decir sí ahorita me toca hacer esto lo voy a hacer bien la voy a dejar bien limpia la voy a limpiar como si fuera la de mi casa porque yo sé que esto es temporal y que cuando yo venga o sea imaginarte cuando yo venga a estos hoteles y a estos sitios a mí me gustaría conseguir un lugar limpio y hacerlo también como si fuera para ti la otra cosa es bueno así como agradeces ese trabajo también agradecer la oportunidad de bueno de estar aquí y de buscar esos nuevos comienzos porque a veces las emociones y el estar siempre como los caballos cuando corren las carreras con las gringolas aquí que no puedes ver para los lados siempre estar abierto donde hay oportunidades a quien conocí hoy mira que haces tú o sea y no sentir pena de ver gente que de pronto esté con los resultados que tú quieres tener y decirle cómo lo lograste dónde estudiaste cuánto cuesta sacar esa licencia cómo se hace para vender pequeños por si quieres vender pequeños cómo se hace para vender las tortas pero preguntar y tener también esa humildad de reconocer que no te las sabes todas la otra de las cosas es lo que tú decías o sea pagarse uno primero y también hacer los ejercicios de de es como una manera de recordarte de que siempre va a haber prosperidad en tu casa agarren el hábito de cargar dinero en efectivo en su cartera si es posible un billete de 100 dólares que no saquen o si de 20 pero o sea aquí uno normalmente no carga efectivo todo lo pagas con tarjeta entonces a veces sientes como que no tengo el dinero porque no tienes el papel moneda entonces es bueno que afiances un poco de que sí siempre tengo dinero siempre hay dinero en mi cartera con un billete un billete que tú puedas tener ahí y que no gastes para que también te conectes siempre con esa abundancia y siempre que vayas a buscar algo en tu cartera digas bueno aquí siempre hay dinero y entonces el dinero no es escaso el dinero es abundante y eso te puede ayudar hay tantas cosas que pueden hacer día a día para conectarse con la gratitud el simple hecho de darse la pausa y mirar el cielo y de contemplar la grandeza eso te conecta también con la abundancia de la creación y te permite reconocer pues lo pequeñito que somos entonces al final no es cuánto dinero haces porque la verdadera riqueza es la que se mide no en monedas sino en el tiempo porque al final no es más rico el que tiene más dinero en el banco y lo tiene allí almacenado es más rico el que por ejemplo si tú usas cinco mil dólares para vivir y tú tienes un activo que te va a generar durante toda tu vida esos cinco mil dólares que tú necesitas para vivir tú eres más rico que una persona que tenga dos millones de dólares en su cuenta en la bolsa de valores que los puede perder en cualquier momento porque no los tiene en activos o sea realmente lo que se busca con la educación financiera es que no es que llegues a ser un gran millonario sino que precisamente tú logres definir ese número con el que tú puedes vivir el resto de tu vida tú puedes decir mira con esto mi familia va a comer yo voy a poder viajar una vez al año voy a poder darme los gustos voy a poder tener esta comodidad y mi enfoque no va a ser en producir miles de millones de dólares o ser un millonario sino sencillamente construir activos que me garanticen que yo voy a recibir esos cinco mil dólares durante toda mi vida eso por ejemplo entonces esa es la verdadera riqueza entonces en eso hay que conectarse en que podemos crear activos y ponerse una meta por lo menos decir una un activo al año para empezar un activo al año este año voy a empezar con mi plan de retiro voy a empezar con el plan del colegio para los niños pero que tú todos los años puedas decir este año ya tengo dos activos ya tengo tres y eso te va a ir acercando a esa meta final de vivir tranquilo y de tener el tiempo para disfrutar de las cosas que tú quieras disfrutar en la vida hay personas que les gusta viajar hay otros que les gusta estar pintando otros creando música o sea es algo muy personal pero que tú puedas tener el tiempo para disfrutar eso que a ti te llena has tocado un tema bien importante Raquel y es esa parte de los activos nosotros queremos hacer traer a colación la cantidad de instrumentos financieros que existen hoy en día que son accesibles y que te permiten con una un aporte realmente mínimo al mes te va a garantizar en cierta forma tener una holgura a largo plazo porque como yo por ejemplo le digo a mi hermana nosotros muchos no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas porque tenemos un estatus que todavía no nos define ¿verdad? pero bien sea aquí en Estados Unidos Dios mediante o sea en Pekín o sea en cualquier otro país cualquier cosa que vayamos a hacer vamos a necesitar dinero entonces es importante crear conciencia de que todo lo que nosotros hagamos hoy en día va a determinar ese futuro que no sabemos dónde va a ser ¿verdad? pero tomar acción ahorita como dice Raquel adquiriendo esos activos apoyándonos en instrumentos financieros que nos permitan garantizar optimizar y hacer crecer nuestro dinero para eso por supuesto lo principal lo principal como bien lo dijo Juan y lo comentó Raquel es manejar un presupuesto un presupuesto que te permita poner en blanco y negro cuánto entra cuánto sale y qué podemos hacer hay solamente dos formas de tener más dinero gastar menos o tener más ingresos Raquel estuvo en una situación donde definitivamente no podían ajustarse más o sea ya no podían bajar ninguna cuenta más ¿qué hizo Raquel en aquel momento? pues buscó opciones está aquí con nosotros creciendo sacándole bastante provecho a esa nueva educación que tuvo y esa es una forma conseguir otros ingresos podemos ayudarte con eso si te causa curiosidad también otra forma es hacer tu programa a largo plazo a mediano y a largo plazo e ir poniendo granito a granito todos los días un aporte para esa solución lo más importante se trata de las finanzas en pareja ¿verdad? llegar a una a un acuerdo sin juzgarse sin buscar culpables sino todo lo contrario saber que hay opciones que hay herramientas para eso también vamos a compartir con ustedes un link para que aprofundicen un poco más sobre los arquetipos del dinero les recomendamos unos libros también y vamos a cerrar esto basándoles una encuesta que se las va a hacer llegar la persona que los invitó para que nos den su opinión y nos comenten cómo los podemos ayudar o si tú quieres agregar algo más antes de cerrar Raquel levantaste la mano si Juan yo quería que tú nos comentaras un poco cómo es esa esa planificación que ustedes están llevando y que tu esposa también nos comparta cómo es el rol de la mujer sabes que muchas veces hay mujeres que están en casa y no están trabajando o entonces trabajan producen menos que el esposo y ese impulso que tú le diste a Juan de como decía él creía ella más en mí que yo esa parte de la pareja de que bueno ok puede ser que no hay un apoyo económico en el momento pero hay un apoyo moral hay un apoyo que los empuja que los hace crecer y que también lo ayudas con esa administración y con esas bases porque yo digo que la finanza es como construir un edificio primero hacemos como que esa base sólida que es todo lo que tiene que ver con la seguridad la protección después nos vamos como a la parte un poquito de ya de de crecimiento de que posamos un poco ya a diversificar y ya cuando llegamos al tercer piso cuando ya podemos dedicarnos a manejar más que todo inversiones pero ese proceso que ustedes lo están viviendo cómo cómo lo están manejando cómo están haciendo ese edificio de tres pisos cómo lo conversan y cómo es la participación de los dos mira este realmente quien trae este el pan y el mantequilla de la casa soy yo pero considero que quien tiene el trabajo más fuerte es Pitusa Pitusa es mi compañera ideal yo creo que yo no o sea no hubiese podido no no existe forma de que pudiésemos llegar a alguna meta si si no estamos coordinados o si ya no me está apoyando ¿tienes algo que decir la vida? bueno primeramente como 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 esposa orando mucho por la cabeza que es él y orando para que el señor guardara siempre su corazón y su pensamiento porque como cabeza de familia él es el que tiene que estar direccionado hacia el señor para que nos pueda llevar a Puerto Seguro y siempre mi oración fue que el señor le mostrara cuál era el camino y que él era brillante yo siempre lo veía despertarse a las tres y media de la mañana para ir al aeropuerto y nosotros vivíamos por misericordia del señor porque su sueldo era que ahora lo veo y yo digo wow eso casi que una hora de trabajo para nosotros y es muy diferente como ahorita hace pocos días compartíamos lo del café porque eso fue explosivo dos dólares que puede costar un café en 7-Eleven nos marcó un día súper triste porque yo decía wow tan mal tan mal estamos estamos en una crisis económica horrible dos dólares nos llevó a 35 porque se sobregiró la cuenta imagínate entonces mi deber como esposa primeramente era de rodillas orando orando al señor que le mostrara que el señor tiene mucho para sus hijos él no sabe dar poco y que Juan creyera en esa promesa que Juan creyera en ver primero al señor primero al señor en todo y bueno este también como esposa pues ayudarlo a él cuando empezó a iniciar los estudios de las licencias yo empecé a decirle en que yo te puedo apoyar y pues yo también estudié estudié y también saqué mi licencia de preparadora de taxis entonces juntos trabajamos siempre los seguros y los taxis y somos el equipo perfecto ella tiene más licencias que yo realmente tiene más licencias que yo lo que pasa es que yo trabajo con su licencia que bien que bien bueno ha quedado entonces en evidencia que nada como el trabajo en equipo ese apalancamiento donde uno fortalece al otro que rico que compartieron con nosotros ese testimonio que nosotras Raquel y yo tuvimos la dicha de disfrutarlo dos veces porque cuando estábamos en los ensayos nos los contaste también de verdad que muchísimas gracias a Juan quería agregar una última cosa y es que a mí me o sea me quedó me quedó lo que dijo Raquel hace un momento es cierto es cierto de que la gente llega aquí un poco con ese estereotipo de que uno por inmigrante vas a ladrar cosetas vas a limpiar vasos vas a manejar carros en el aeropuerto es cierto muchas veces tenemos que pasar por eso pero yo sí he notado yo sí he notado de un tiempo para acá que la mentalidad tanto de la persona que está llegando últimamente como de las personas con las que estamos tratando desde hace muchos años está cambiando está cambiando porque no sé si el acceso a la información tenga algo que ver no sé si realmente pero sí está cambiando la mentalidad en el sentido de que ya la gente tú la estás viendo con el deseo de emprender estás viendo que mucha gente te llega a tu conversa con mira qué puedo hacer no quiero ser más empleado quiero ser donde estoy que si hay un cambio en la mentalidad de las personas y yo creo que cuando uno le llega a una persona en esas condiciones eso es terreno fértil terreno fértil y ahí es donde uno tiene que sembrar uno tiene que sembrar en terreno fértil así es bueno qué bueno sigan entonces compartiendo este este evento sigan compartiendo que conocen a la persona que los invitó porque esto es solamente una muestra de todo lo que podemos hacer esperamos de todo corazón que haya sido un aporte para ustedes de nuevo muchísimas gracias por haberse tomado este ratico parte de su sábado gracias Raquel por haber tomado parte de tu apretada agenda como empresaria como mamá como mujer emprendedora este para compartir con nosotros al igual que Juan con su esposa vi que levantaste la mano Raquel cuéntame y bueno para comentarles a los que están acá si son padres si tienen niños este jueves 25 vamos a tener un taller especialmente para padres porque nosotros somos el espejo de nuestros hijos y realmente lo que nosotros les vamos a enseñar a ellos no es lo que les demos en un libro sino lo que ellos nos vean hacer entonces bueno esta charla va a estar dirigida a esos padres que quieren enseñarle una mejor educación financiera de la que ellos tuvieron a sus hijos va a estar bien didáctico van a tener un ebook fabuloso para que lo puedan imprimir y puedan trabajar con sus hijos en casa va a ser de regalo y bueno pregúntale a quien los invitó para este libro porque de verdad los que tengan niños no son los que quieran un jueves 25 fíjate tú nosotros empezamos esta conversa hablando de que fue lo que escuchamos nosotros en casa que fue lo que aprendimos de ahí la importancia de que participen en esta reunión para que sus hijos tengan una mejor formación no es que la de nosotros fue mala todo lo contrario estamos aquí parte en gran parte por esa formación y por todo eso que aprendimos en casa pero podemos hacerle la vida muchísimo más fácil a nuestros hijos con una mejor educación financiera así que de nuevo muchísimas gracias me encanta ver que somos bastantes en esta charla que terminen de pasar un rico fin de semana y ya les vamos a hacer llegar la encuesta que pasen buenas noches gracias Karina por invitarnos estamos honrados estamos honrados gracias seguro besitos que estén bien igual igual Gracias.